La última canción es Malagueña Salerosa para todos. Malagueña Salerosa para todos. Debajo de esas dulceas, qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña Salerosa. Que ser tus sabios quisiera, que ser tus sabios quisiera, malagueña Salerosa. Y deseo, mi niña hermosa. Y deseo, mi niña hermosa. Malagueña Salerosa. Malagueña Salerosa. Mi corazón, te ofrezco, mi corazón, a cambio de mis cordezas. Malagueña Salerosa. Malagueña Salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña Salerosa. Y deseo, mi niña hermosa. Malagueña Salerosa. Que eres linda hechicera, eres linda hechicera, como el canto de una rosa. Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa